Uy, me agarraron trabajando. Qué bueno que estás mirando este vídeo, porque hoy voy a presentarte una de las estrellas de todos los makers de Evo, la lijadora roto orbital. Esta es una herramienta que te va a permitir preparar cualquier tipo de superficie para darle los mejores acabados a todo este proyecto. Patinado, encerado, pintado, lo que sea, inclusive el natural. Todo eso lo vas a poder hacer gracias a su regulador de velocidad. Como siempre, que trabajamos con herramientas, es muy importante que contemos con los elementos de protección personal, como son las botas, mascarilla, lentes, inclusive protector auditivo. Una vez que estás listo para empezar, la lijadora roto orbital trae todo lo necesario para empezar tu proyecto. Tenemos el papel para lijar, la bolsa recolectora de residuos, y solo te queda ajustar el mango y empezar a disfrutar esa tarea que tanto te apasiona. Si querés ver muchos más vídeos para convertirte en un Evo Maker profesional con tips y recomendaciones, seguinos en nuestro canal.